No más, estoy acá. Se me va, sí. Apuntale aún mirando por arriba del teléfono, porque la imagen por ahí no se ve, porque hay mucho sol. Sí, hay mucho sol. Bueno, voy a aterrizar, ¿eh? Bueno. Sabía que haber esperado que te dé la sombra. Sí. Bueno, voy aterrizar, ¿eh? 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 Bueno, voy aterrizar, ¿eh?